en este caso un problema medioambiental y de salud que está afectando a la querida comunidad de las nieves y aparte de lo que es el cantón San Fernando y obviamente del cantón San Isabel en la comunidad de Topali en donde en la parte alta se está dando una contaminación justo al lado de las fuentes hídricas en donde personas, dueñas de los terrenos y a lo mejor posesionantes dentro de lo que es el bosque protector que fue incendiado están dedicándose a abonar estos terrenos y obviamente esto ocasiona una contaminación eminente por el uso del abono, en este caso el gallinaza, que está contaminando directamente al momento que llueve y baja las fuentes de recarga hídrica que sirven para lo que es el agua potable de la comunidad de las nieves en una inspección realizada donde se palpó y se evidenció una capa de 15 a 20 centímetros más o menos colocada de este abono que obviamente con la mínima lluvia que hay las bajantes de agua hace llegar a la fuente y obviamente la contaminación en donde pudimos abrir también las llaves de agua en este caso y palpar que el color del agua es amarillenta y con en este caso los informes ya que nos dieron desde el municipio de Girón con cloroformos fecales que es una bacteria en este caso que afecta y hace al agua un detonante, un envenenante incluso para el tema de la salud de nuestras familias y obviamente aquí hay intereses personales pero para esto nosotros ya hemos tomado acciones legales en este caso y el ministerio de medio ambiente señala como bosque protector a esta zona asimismo hemos dialogado ya con el GAT municipal de San Fernando y su principal personero en este caso el alcalde en donde también le dábamos a conocer de que dentro del pediote de ellos habla de una protección de márgenes, protección de zonas de recarga hídrica y algunas otras situaciones y que se haga prácticamente respetar este tema a medio ambiente de la prefectura de la SOI también mencionábamos lo propio porque hay un cronograma y hay una ordenanza que regula la expansión agrícola la expansión de la frontera agrícola e incluso dentro de lo que es medio ambiente a nivel zonal habla de un plan de manejo ambiental es preocupante el tema porque se está violentando contra un derecho la misma constitución garantiza el uso y el acceso en este caso por parte del ser humano al agua potable la garantizar el agua potable es un derecho prácticamente para nuestros ciudadanos para nuestros hermanos asuncionenses en las dos inspecciones estuvieron presentes las personas se hizo un compromiso por parte de ellos de que no se va a volver a llegar con abono nuevamente a estos sectores pero para sorpresa el miércoles pasado nuestros compañeros de la junta de agua regional de las nieves y asimismo los compañeros de prefectura de la SOI encargados de medio ambiente hicieron una visita a la zona para tomar muestras de agua y sorpresa se continuaba dejando el abono aquí tiene que hacer un o juega un papel fundamental fiscalía ya que la denuncia está puesta por parte del GAT municipal de San Fernando la denuncia también hemos puesto acompañando conjuntamente con la junta regional de las nieves y el GAT para choque de la Asunción está puesta en torno al tema del incendio forestal que se dio meses atrás y obviamente también en torno a la contaminación hoy en las aguas de consumo humano como digo vuelvo y repito se tiene que establecer responsables y fiscalía tendrá que cumplir su papel en este caso y estaremos a la expectativa nosotros hemos hecho un estudio minucioso acá dentro de la institución y aquí hay varias responsabilidades desde el mismo municipio que tiene la competencia de uso y ocupación del suelo en este caso la UGA, la unidad de gestión ambiental también que tiene que proceder tiene toda la responsabilidad y obviamente tiene todo el carácter jurídico en este caso a su favor también hay medio ambiente de la prefectura de la SUA y en donde hay una ordenanza provincial que se tiene que cumplir a más de esto está el Ministerio de Medio Ambiente yo creo que hay un montón de entidades que están alineadas a esto pero en este sentido tiene que haber voluntad y si es que hay presión también ciudadana se tiene que cumplir esto nosotros desde la institución vamos a ejercer esa prensión y obviamente vamos a dar fiel seguimiento conjuntamente con los compañeros de la Junta Regional de las Nieves y en este caso ahorita hay una sola vertiente que no está contaminada la Junta Regional de las Nieves se constituye por tres vertientes la PADO 1, PADO 2 y PADO 3 en este caso la única que está alimentando es la 3 la 1 y la 2 son las afectadas por este tema pero al momento por el invierno se está prácticamente con el caudal necesario a lo mejor para sostener a estas familias en el verano esta PADO 3 prácticamente se seca y se complica entonces la carrera es ya nosotros necesitamos una respuesta ya nos han hecho llegar ya informes técnicos de las entidades en este caso la prefectura de la SUA nos hicieron también llegar un informe de medio ambiente y obviamente en estos días esperamos ya que se pronuncie tanto el municipio de Girón como el municipio de San Fernando en donde con todos estos informes podamos ya establecer sanciones y obviamente presionar a las autoridades de control para que se dé una solución inmediata porque estamos hablando de un problema de salud pública no podemos hacernos los de la vista ciega como se dice o hacernos los que no queremos ver no queremos responsabilizarnos